Este es el resumen de Foro TV. En Perú, el izquierdista Pedro Castillo obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales al sumar el 50.1% a los sufragios. Su rival Keiko Fujimori, candidata del Partido Fuerza Popular, obtuvo el 49.8%. Todavía no hay un ganador oficial porque están en disputa mil actas impugnadas. En la Alcaldía Álvaro Obregón, de aquí de la Ciudad de México, fueron detenidos tres sujetos que robaron el celular de un transeúnte que reportó el asalto usando el botón de auxilio del C2. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la captura cuando los delincuentes intentaban escapar en un auto. Se aseguró un arma de fuego. La Autoridad Educativa Federal, aquí en la Ciudad de México, informó que se presentó el segundo caso positivo por COVID-19 en una escuela secundaria diurna ubicada en la colonia La Esmeralda, de la Alcaldía Gustavo Amadero. El plantel decidió, como manera preventiva, continuar con las clases a distancia mientras se realizan las acciones de control epidemiológico.